Hola. Buenos días, señoras y señores. Esperamos que hayan descansado y que ayer por la noche tuvieran un agradable paseo por Mérida y disfrutaran de su gastronomía. En primer lugar, quería felicitarles y dirán ustedes porque les recuerdo que hoy se celebra el Día Mundial del Docente y creo que es una bonita forma de celebrarlo, el estar aquí trabajando y debatiendo sobre el futuro de la educación en España. Comenzamos esta segunda jornada con una mesa redonda que versará sobre la difusión de contenidos educativos digitales en la web semántica. Actuará como moderador don Alfonso González Hermoso de Mendoza, director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Intervienen en la mesa redonda don Juan Ramón Alegret Crespi, director de Educación de Microsoft Ibérica, doña Yolanda Arribas Alonso, responsable de Mercado Educación Telefónica de España, don Nan Guyen, fundador de Teaching, y don Ricardo Alonso Maturana, fundador y director de NOS Didactalia. Tiene la palabra el moderador. Muy buenos días. Me uno a la felicitación del presentador. Creo que es una actividad estupenda para desarrollar un día como hoy el debate que vamos a tener a continuación. Los cuatro miembros de esta mesa o de este panel de discusión tienen en común un elemento que es esencial para la organización de este congreso, que es el conocimiento minucioso de la realidad del sistema educativo español. Desde una perspectiva distinta a la perspectiva institucional, de las administraciones o de aquellos que desarrollan la actividad docente diariamente, ellos, sin embargo, conocen con una enorme precisión, con un gran detalle, cuáles son las claves desde una perspectiva distinta, que espero que tengamos ocasión de poder incorporar en la reunión de hoy la situación de nuestro sistema educativo. Y, por lo tanto, para hacer una reflexión global de este tránsito que estamos viviendo hacia una educación más digitalizada, es importantísimo contar con su punto de vista. La reunión se planteaba con un tema como directriz o como aspecto central, que era el de la web semántica. Al ver el enunciado, lo primero que se me planteó era intentar conocer con más detalle cuál era el objeto sobre el cual estábamos hablando. Y la verdad es que no me ha resultado sencillo, por eso espero que la primera respuesta a la cual contribuyan los participantes sea a precisarnos un poco más qué es esto de la web semántica. Por empezar, por ejemplo, Ricardo, ¿qué es la web semántica? Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. ¿Se oye? ¿Se oye ahora? Le decía que buenos días a todos. La web semántica es una web que está emergiendo. Es una idea que tuvo Tim Berners-Lee, que es el fundador de la web que conocemos el año 2001. hizo un artículo que era Semantic Web en el que decía que podíamos quizás tener una web, voy a utilizar la palabra con comillas, más inteligente, más capaz de ayudarnos a las personas, si en lugar de, la web primera, la web HTML, en lugar de identificar los formatos de los documentos, expresáramos el contenido de los documentos. De tal manera que las máquinas pudieran interpretarlos y ayudarnos o colaborar en un contexto de abundancia de información a manejar todo eso. Fundamentalmente en tres campos. Desarrollar sistemas de búsqueda y recuperación de la información más eficientes. Ayudarnos a relacionar los documentos con los documentos, es decir, este documento se parece a este documento o trata de lo mismo. Y desarrollar sistemas de recomendación, es decir, ayudarnos a las personas a identificar otras personas o documentos que tienen relación con nuestros intereses. Conectar los intereses con los documentos. Daros cuenta que en la web todo es un documento, todo es un recurso digital. La web no está animada, no tiene dentro gente. La gente se expresa a través de una representación, que es una representación digital y, por tanto, un documento. Esta era la idea fundamental. Es una web que en lugar de manejar documentos, va a manejar datos. Y por eso se llama también la web de los datos. A partir del año 2006, Tim Berners-Lee llamó a la web semántica Link Data, la web de los datos enlazados. Y la diferencia fundamental es, en la web de los documentos, las personas subimos documentos o compartimos documentos, una página web es un documento HTML, y los enlazamos. El enlazado de esos documentos es humano. La edición de ese enlazado es humano. Entonces, si esto es un documento y esto es un documento, los conectamos y los hipervinculamos, y podemos navegar a través de ellos. Pero esa edición la hacen las personas. La web de los datos convierte un documento en un montón de datos que se pueden relacionar sin colaboración de las personas, de una manera mecánica. ¿Para qué le sirve a un docente, por ejemplo? Modifica radicalmente los procedimientos de publicación. La publicación dinámica de documentos, que es la web, puede ser una publicación dinámica generada mediante relaciones semánticas. De tal manera que, si yo tengo en un marco, en una plataforma que maneja web semántica, un documento que me interesa, puedo buscar automáticamente un contexto documental para ese documento. Por ejemplo, si tengo una lección o una unidad didáctica, puedo pedir todos los ejercicios relacionados con esa unidad didáctica sin necesidad de buscarlos. La máquina interpreta el contenido y me propone un conjunto de documentos. Lo cual colabora la personalización de la educación, etc. No sé si he conseguido explicarme. Yo creo que vamos avanzando y que entre todos iremos afinando el concepto. Nam, ¿cómo vamos a tocar, cómo vamos a visualizar, cómo vamos a leer la web semántica? ¿Cómo vamos a saber que estamos ante algo diferente, algo distinto, algo que nos aporta valor? ¿Hola? 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 ¿No sé? Ahora sí. Al final... ¿Hola? Al final, mirando la pantalla, mirando una web, es muy difícil y casi imposible saber si estamos ante una web en HTML normal o que utiliza, digamos, tecnología semántica. En ese sentido, no veremos ninguna diferencia. Aún así, las posibilidades que nos ofrece, las funcionalidades que se pueden implementar alrededor, como decía antes Ricardo, son totalmente diferentes. Y en cuanto a educación, las posibilidades son muy grandes. Uno de los problemas con los que nos enfrentamos a día de hoy es que los contenidos que utilizamos no están personalizados para la persona, digamos, que los recibe. Y eso es una cosa que desde hace tiempo estamos persiguiendo en la web. Uno de los conceptos que nos gustaría que... en los que Internet nos pudiese ayudar es conseguir que cada persona, cada docente en ese caso, cada estudiante, sea capaz de encontrar aquello que realmente necesita. De hoy en día, en las aulas, tenemos cientos de estudiantes que son totalmente diferentes los unos de los otros. Algunos son capaces, tienen, digamos, capacidades quizás más reflexivas. Otros, digamos, aprenden mejor alrededor del tacto o de la experiencia. Y al final sería importante saber ya no solo qué contenido representa cada una de las páginas que encontramos, sino también qué tipo de experiencia, qué tipo de facilidades puede aportar, digamos, a los estudiantes y a los docentes. Si fuésemos capaces, gracias a la web semántica, de ofrecer esa experiencia y de, a través de páginas, digamos, que nos ofrezcan funcionalidades para poder acceder a esas páginas de una forma personalizada, avanzaríamos muchísimo en el uso de la web. Llevamos bastantes años oyendo a hablar de la web semántica. ¿No nos pasará, Yolanda, con la web semántica, como dicen los físicos del tema de la fusión, que es el tiempo que falta para llegar a alcanzar la fusión, es una constante física en sí misma, que siempre nos falta dos, tres años estará aquí la web semántica? ¿Será una realidad? ¿Tenemos productos ya? ¿Tenemos maneras de experimentar la web semántica? Bueno, entiendo que aquí hay dos empresas que representan ese futuro del tema de web semántica. O sea, mi empresa en sí no es una empresa que desarrolle productos ni sea fabricante de nada, porque es que, aunque somos un operador de comunicaciones, fundamentalmente, es que ni somos fabricantes, por ejemplo, de centralizas. Pues nada, no somos una empresa de producto. No sé ese futuro. ¿Podemos tocar ya la web semántica o cuándo la tocaremos? ¿O cuándo la veremos? Bueno, yo creo que nosotros ya vamos tocando toda nuestra trayectoria, nosotros nos fundamos para hacer web semántica y nos.com es web semántica. Todos los datos de nos.com están expresados con estándares de web semántica y de actaria.net, que es el repositorio de contenidos digitales para la educación, ahora 50.000 allí, es todo web semántica. Por tanto, la respuesta es sí. Pero lo que has dicho tiene mucha retranca, ¿no? Porque, claro, parece que la web semántica es la eterna promesa incumplida, una idea que alguien propone en 2001 en este marco cultural en el que se mueve la tecnología, en el cual, por lo menos en el que se mueve la tecnología aquí, en el cual todo debe suceder mañana si la idea fue de ayer, ¿no? Pues parece que no se va a conseguir o que va a ser un problema de hacerlo. Yo creo que el problema que tenía la web semántica era un problema básicamente humano, no era un problema de tecnología. La tecnología estaba disponible razonablemente bien, por lo menos para representar los documentos y los datos. Desde 2004, los modelos de computación sí que tardaron más. A partir de 2008 yo creo que ya había cosas que funcionaban razonablemente bien. También el problema era que teníamos que ponernos de acuerdo, las personas, y esto es algo en lo que quiero subrayar, en cómo describimos un objeto para que lo entienda una máquina. Eso es un acuerdo. Por ejemplo, pongámonos de acuerdo en cómo representamos a una persona. Pues ahí ya hay un problema. Unos dicen que es un nombre y dos apellidos, el del padre primero y el de la madre después. Otros dicen que solamente es el del padre. Es decir, construir una entidad implica un acuerdo humano. Y esto ha llevado muchísimo, muchísimo tiempo. Y de hecho ha sido yo creo que uno de los grandes elementos que han hecho que esto vaya más despacio. Ahora disponemos de estándares, esto es muy importante. Tres W.org tienen una serie de grupos que han trabajado en la estandarización del conjunto de entidades que maneja la web semántica. Y por tanto, yo entiendo que se dan todas las condiciones para que esto se desarrolle muy rápidamente. Y además los grandes jugadores como por ejemplo IBM y Oracle ya tienen a disposición de sus clientes sistemas de almacenamiento y de computación que permiten manejar este tipo de datos. Por lo tanto, yo creo que la web semántica va a existir. Como decía Nam, desde el punto de vista del look and feel, pues uno no va a saber lo que tiene, pero por debajo está funcionando. Google está funcionando también y además lo ha expresado públicamente y en la última herramienta de Webmaster aparece datos estructurados y él los está utilizando. O sea que sí, que se va a ir semantizando la web, lo cual va a permitir servicios avanzados como los que decía Nam y otros de los que podremos hablar si queréis más adelante. Interrumpir o sin problema, sin mediación. Vale, fenomenal. Que nosotros tenemos un proyecto de investigación dentro de Telefónica Digital que está trabajando con Fundación Mochila, ex empleados de Nescape, que está trabajando para ofrecer servicios sobre lenguaje HTML5. Pero es que es un proyecto de investigación en el que participan otras operadoras, otros fabricantes, pero no tengo nada para poder ahora hacer perspectivas sobre qué va a pasar en un futuro. Es un proyecto de investigación. Es lo que podría decir. Por favor. Comentabas que cuánto, si nos faltan siempre estos tres años, yo creo que ya no faltan tres años. O sea, de hecho, ya está aquí. Lo que muchas veces, como se comentaba, lo estamos ya utilizando y a veces no somos conscientes. O sea, con nuestro buscador ya está utilizando los conceptos de web semántica y después también como fabricante, sobre todo, de herramientas de creación de contenidos o herramientas de autor en el mundo educativo. Y ya forma parte de nuestra propia arquitectura. Es decir, que cuando estamos hablando de los contenidos personalizados o del libro de texto digital o contenido de texto o contenido digital, ya estamos nosotros aportando estas herramientas para que aquel editor o creador del contenido ya lo pueda hacer. O sea, que en este momento estamos proporcionando las herramientas básicas para que el libro de texto o el contenido educativo digital, y ya en el momento de la fase de la creación, podamos pensar en esta personalización que después cada alumno o cada profesor lo va a ver a su manera. Es decir, que cuando en una clase, por ejemplo, de matemática están hablando del concepto de líneas paralelas, pues que este alumno, por ejemplo, de aquí de Mérida, pues le salga un ejemplo con dos calles de Mérida. Pero el que habrá creado ese contenido digitalmente no lo estará poniendo Mérida, digamos, sino que vamos a coger el contexto y semánticamente también cada uno a adaptarlo. Y ahí ya se está trabajando y empiezan a haber muchas cosas hoy en día. Pero ya digo que nunca vamos a llegar porque cuando lleguemos a la web semántica, pues saldrá la web semántica 2.0 y la web semántica 3.0 y ya no será web, sino que le llamaremos de otra manera. Pero yo creo que las empresas especializadas como vosotros, por ejemplo, trabajando en esto últimamente, o las otras más generalistas como Microsoft también, pues trabajando con los buscadores, ya aplicamos todos estos conceptos y lo que queremos es, para difundirlo más, es ponerlo ya en herramientas de uso, digamos, de las personas que estamos aquí, de los docentes, ¿vale? De los profesores que trabajan con las editoriales para crear estos contenidos. Es ofrecer estas herramientas para que esto se difunda muy rápidamente. Yo creo que tanto desde Genos como desde Teaching ya estáis trabajando de esta manera con proyectos más en concreto y nosotros con herramientas mucho más generalistas. Estamos preparados en nuestro país para dar este salto, para incorporarnos. Estamos jugando en la primera división o tendremos que esperar a que otros lo resuelvan para podernos incorporar nosotros. ¿Tenemos empresas, tenemos organizaciones que están jugando a la voz semántica? Yo creo que a este nivel estamos avanzados, pero como en muchos otros países del mundo al final. Nosotros, por ejemplo, en Teaching indexamos, a través de un buscador también, muchos contenidos digitales educativos y de los 85.000 contenidos que tenemos a día de hoy, muchos lo hacemos directamente a través, digamos, de lenguaje semántico, pero muchos otros contenidos digitales educativos la verdad es que todavía no están preparados para ello. Al final, yo creo que en España, como en muchos otros países, hay una parte de la industria que ya desarrolla sus contenidos de esta forma y otra que todavía no está a este nivel. Pero bueno, supongo que también es cuestión de evolución. Y en ese sentido, nosotros también las cosas que echamos en falta y parece ser que cada vez se leen más herramientas, son herramientas que estén a disposición del público en general para poder crear contenidos desde la docencia, desde los propios estudiantes, que también puedan trabajar con este tipo de tecnología. Al final, los productores de contenidos, pues, tienen en su mano presupuestos y capacidades muy diferentes al usuario básico. Y es básico para nosotros también que estas herramientas ya no solo estén en manos de los productores, de las grandes empresas, sino también a pie de aula, donde los estudiantes, los docentes, crean material día a día que al final es reaprovechable y se puede difundir también una forma, sería ideal que se difunda de una forma fácil entre aulas, entre países, en el mundo entero. ¿Y la web semántica en español? Me gustaría hablar de esto en relación con lo que acaba de decir Nam. Yo creo que el problema no debe ser nunca para los autores. Los autores deben poder hacer las cosas con la máxima expresividad y tengo mis dudas en general sobre las herramientas de autor que se proponen de manera editorial, por así decirlo. Yo creo que los profesores saben cuándo tienen que hacer un PowerPoint o saben cuándo tienen que hacer lo que sea o utilizar un documento que han hecho en su casa o una imagen. Lo importante es que esos documentos que crean los profesores y que son muy expresivos y que además están muy pensados para una finalidad y funcionan muy bien puedan ser representados por la web semánticamente aunque él lo haya hecho con una herramienta de propósito general. Y este ha sido, yo creo que es el trabajo que nos corresponde a nosotros, no a ellos. Ellos lo que tienen que hacer es lo que hacen y lo que hacen, por cierto, muy bien. Esta sería la primera reflexión. La segunda reflexión es que yo creo que la web semántica en español adolece del retraso y en este sentido no lo veo exactamente igual que Ina, del retraso que en general España tiene en tecnología. No creo que nos veamos como fabricantes de tecnología sino más bien como aplicadores de tecnología. Desde luego afuera no nos ven como creadores de tecnología por lo tanto cuando creas tecnología aquí tienes que subir muchos peldaños para explicarlo. En el fondo terminamos viéndonos como nos ven por lo tanto aceptamos las cosas y tampoco peleamos mucho en ese campo. El hecho cierto es que del mismo modo que Al Gore impulsó el desarrollo de la web yo creo que hay países que están trabajando muy fuertemente en el desarrollo de la web semántica especialmente Estados Unidos a través de conceptos de aplicación fundamentalmente en administraciones públicas y quizás lo hayáis oído, open data que afecta mucho la educación. Open data es una manera de publicar datos incluidos los datos educativos. Ayer cuando Aníbal de la Torre decía los datos que crean los profes del sistema público con el sistema público deberían estar disponibles para cualquier profesor imaginaos que esos datos además son open data es decir, son datos que se pueden enlazar con lo que un profesor hace en otro sitio o con lo que por ejemplo existe ya que es la Wikipedia, no sé si sabéis la Wikipedia existe con datos estructurados que es como se llaman los datos de la web semántica es decir, que ya tiene una expresión semántica por lo tanto tus contenidos podrían estar siempre trabajando contra la Wikipedia y tú haces un documento y los conceptos de tu documento llaman a entradas de la Wikipedia para que tus alumnos puedan verlo y es construida una página web así de sencilla. Entonces, yo creo que la web semántica está retrasada en el ámbito del español porque también la web en español o la Wikipedia en español son mucho más débiles, menos poderosas que la Wikipedia en inglés. Entonces, tenemos un problema y en este caso ya no es de tecnología sino de construcción de una web en español que sea realmente poderosa y útil y ahí, perdonad, creo que esto ya es otra idea la mezcla de bilingüismo como aspiración en los colegios va a hacer que los contenidos en inglés que son contenidos que se crean desde marcos culturales distintos sean mucho más actuales y actuantes en la escuela probablemente de contenidos que se crean en español. Yolanda, posiblemente si la web semántica funciona y no lo damos como se está planteando ahora mismo facilite el acceso a información de manera significativa y eso llevará necesariamente a un aumento del consumo de la utilización y por lo tanto de vuestra materia prima. ¿Está España en condiciones de atender las demandas del sistema educativo y en concreto lo que podría suponer de incremento de actividad como consecuencia de la web semántica? ¿Tenemos infraestructuras? Bueno, infraestructura existe y ahí yo creo que Telefónica sí que está haciendo un esfuerzo inversor fuerte de llevar un elemento vital como puede ser la fibra a todos los puntos de España. Si no recuerdo mal me parece que este año son lo que va a invertir Telefónica 300 millones de euros solo en fibra. Evidentemente eso no significa que se va a llegar en el 2012 en el 2013 a todas las escuelas de este país pero bueno existe esfuerzo inversor por parte de mi compañía de seguir apostando por este país y por llevar la fibra a todas las escuelas hospitales viviendas del país o sea que se puede utilizar la web semántica con la infraestructura que tenemos a día de hoy. Quizás esta diferencia del mundo de las telco donde antes de crear o ofrecer un servicio nos ponemos de acuerdo en qué estándares vamos a utilizar quizás en el mundo de la informática es al revés vosotros desarrolláis productos, servicios y luego os ponéis de acuerdo sobre qué estándares para nosotros es transparente si por debajo de ese servicio existe web semántica HTML5 el lenguaje XML para una empresa que es distribuidora de ese contenido como en este caso podría ser telefónica u otra operadores nos es transparente. Juan Ramón desde vuestra perspectiva internacional planteaba Ricardo que los profesores los expertos podrán hacer los contenidos que es responsabilidad de los que están construyendo la web semántica hacérselo fácil hacerlo accesible transformarlo de manera automática para este salto y dando por supuesto que la mayor parte de esfuerzo van a tener que realizarla a los que la están construyendo ¿cómo ves a España en el contexto internacional en cuanto a producción de contenidos digitales educativos? A ver en España se producen ya muchísimos contenidos digitales educativos tanto fomentados por el propio ministerio y ahí pues sabéis mucho más vosotros por las propias comunidades autónomas o por muchas de las escuelas y muchos de los profesores pero sigue faltándonos mucho yo creo que el gran problema que tenemos todavía aquí es la atomización existe esto de que pues bueno herramientas justamente para construcción o esos contenidos muchas veces se quedan en una única escuela o se quedan con un único profesor y no se comparten por lo cual si cada uno hace algo y me lo guardo para mí poco poco estoy contribuyendo a luego poder relacionar esos contenidos que es lo que nos permiten las herramientas de la web semántica al relacionarlos pero tenemos mucho la cultura desgraciadamente en España de inventado aquí y cuando digo inventado aquí es en cada una de las universidades tienen su pequeño proyecto cada colegio genera sus contenidos y muy pocas veces los ponemos se ponen en común las herramientas empiezan a estar tanto las de autor como después las que construyen la web semántica enlazando enlazando la información pero nos queda un gran paso nos queda un gran paso de contribuir más ayer por la noche pues donde tuve la ocasión también de compartir con alguno de vosotros hablando asociando esto también de los datos con otros temas al final España por ejemplo consume mucho en este caso ahora ya está de software libre y contribuimos muy poco aportamos en software libre software libre por ejemplo y con contenidos consumimos poco y aportamos consumimos mucho y aportamos poco y yo creo que nos falta es apoyarnos más quizá también en los generadores de estos contenidos estructurados que suelen ser las editoriales pero también nos falta que las editoriales den este gran paso este gran paso también a un mundo digital en España si miramos también el mundo editorial uno de los problemas que tenemos es que tenemos un mundo editorial muy bueno muy fuerte pero muy atomizado en Alemania entre tres editoriales se comen casi más del 90% del mercado en España tenemos no recuerdo yo pero es un montón de editoriales o sea tenemos un mercado muy atomizado y muy poco entrelazado y yo creo que hay que empezar a buscar estas economías de escala y todo el mundo a generar contenidos entrelazarlos y poderles sacar mucho más partido ninguno como tal representáis al sector de la producción de los contenidos pero esta revolución que tenemos a las puertas favorecerá los modelos de negocio existentes en este momento sobre contenidos educativos o será una nueva amenaza ¿cómo lo veis? Pues hombre quizás hasta ahora Google su modelo de negocio es la publicidad no sé si con la web semántica donde se desagregan esos contenidos le cambia mucho su modelo de negocio pues en el tema de las editoriales imagino que también es el momento de revisar su nuevo modelo de negocio su nuevo rol tal como comentaba Juan quizás es el momento también de ayudar a nuestra industria editorial a dar el cambio no solo por nuestro mercado español sino por todo el mercado de habla hispana que tiene en Latinoamérica pero evidentemente sí que habrá un cambio de modelo de negocio es un partido que estamos comenzando a jugar yo creo que las reglas de juego todavía quizás no están muy claras ¿cómo lo veis? ¿es equilibrio entre privado o profesional amateur de pago gratuito se va a ver alterado por la web semántica? yo creo que yo creo al menos bueno a nivel de modelo de negocio creo que la gente se tendrá que adaptar al final lo importante es buscar el bien común general de la sociedad y yo creo que con este tipo de tecnologías con este tipo de herramientas como ha pasado en muchos otros sectores también seremos capaces de crear muchos más contenidos de más calidad algunos profesionales otros utilizando la palabra que has utilizado tú amateurs que bueno a veces también tienen una calidad muy alta y que al final lo que viene a hacer es enriquecer digamos nuestra capacidad de consumir y nuestro medio los modelos de negocio que se tienen que crear alrededor de esto pues sí será un reto afrontarlo supongo para las editoriales o en general para cualquier tipo de empresa pero es un reto que tenemos que asumir al final yo creo que lo importante es no poner barreras digamos a la tecnología y al avance y en ese caso a la educación por modelos económicos intentar adaptarse e intentar avanzar en ese sentido yo creo que los modelos de editoriales y de publicación van a cambiar muy dramáticamente de hecho las empresas de comunicación que crean contenidos todos los días para consumo diario pues tienen muchísimos problemas y esto es algo conocido porque crear contenidos es caro crear buenos contenidos es caro y si no tenemos un modelo de explotación para esos contenidos el modelo no es sostenible o los creamos peores que es una tentación obvia ¿no? ir rebajando costes y calidad o dejamos de crearlos ese es un problema la segunda cuestión es que de hecho sobre muchas cosas y en general sobre todo hay ya muchísimos contenidos y muchísimos contenidos que no trabajan o que trabajan poco por ejemplo voy a poner un caso de explotación educativa de un contenido imaginaos cualquier infografía que aparece en un periódico o un discurso de una personalidad en algún momento dado la creación de un contenido sobre eso se consume en 24 horas por ejemplo en un periódico si en esas 24 horas consigues que los costes de producción sean resueltos por la dinámica del mercado pues entonces ganas dinero pero ese contenido ya no trabaja más se acaba ¿no? imaginaos que tenéis una unidad en el mundo digital exacto exacto y en el mundo digital permanece pero puede permanecer ahí hasta que alguien lo busca lo encuentra para alguna cosa pero imaginaos ahora que un profesor está explicando la transición política española en un y tiene una unidad didáctica me da igual de qué editorial y esta unidad didáctica tiene los datos por debajo estructurados semánticamente ¿no? y que el archivo de televisión española también tiene sus datos estructurados semánticamente pues ese contenido que se construyó en la lógica de la información puede ser valorizado para la educación al conectarse con el tema que está explicando el profesor en el momento en el que eso tiene sentido y podemos ver por ejemplo algunos de los episodios de la transición que nos interesan a través de sus protagonistas claro eso es muy complicado hacerlo cuando lo editorializas incluso para un profe buscar el contenido prepararlo montar la página web etcétera esto es complicado si te ayuda la tecnología resulta que esos contenidos que creamos tienen más vidas que una tienen una vida informativa tienen una vida cultural pueden tener una vida educativa entonces claro yo creo que estructurar contenidos que es lo que vamos a tener que hacer porque nuestros contenidos están estructurados para que los entienda una persona pero no para que los entienda una máquina estructurar contenidos va que va a ser un gran trabajo y que hay muchos archivos dignos de ser reutilizados en educación en cultura en turismo ese trabajo de estructurar contenidos sí que va a dar a esos contenidos un valor sostenido en el tiempo que y ahí es donde creo que puede estar en el futuro puede permitir que asumamos ese negocio o ese proyecto como un negocio yo creo que la capa de valor se va del contenido que en muchos casos ya está a un contenido que pueda generar páginas web dinámicamente si un profesor necesita un tema de la transición elijo el tema de la editorial X automáticamente Radio Televisión Española tiene conectado tiene estructurado sus contenidos me proporciona dos o tres vídeos yo elijo uno etcétera y creas la página web diez minutos antes de tu clase que es lo que tienes que hacer ahí se abren oportunidades para poner en valor contenidos incluso no solo desde el punto de vista gratuito sino desde el punto de vista comercial enorme ahí sí que hay contenidos de pago la parte open yo creo que hay muchos contenidos open pues es evidente que vendrá del open data de la reutilización de datos públicos pero las editoriales podrán generar contenidos que puedan ser de pago hay contenidos extraordinarios que todo el mundo los querría tener en su tema el vídeo de no sé qué de National Geographic que te puede ilustrar alguna lección de ciencias algún tema de ciencias pero claro el trabajo es que hay que hacerlo los grandes lo están haciendo New York Times ha estructurado toda su base de conocimiento BBC ha estructurado todos sus datos por tanto ya podemos utilizar datos de BBC por ejemplo de BBC Wildlife como contextos para nuestros temas de ciencias naturales que es lo que estamos haciendo en Viractalia.net Una última pregunta antes de dar entrada a las que puedan realizar desde el público ¿está la escuela española en condiciones de aceptar el reto de la web semántica? Yo creo que sí yo creo que tenemos que lanzar un mensaje positivo tanto vamos el montón de profesores que seguramente son muy innovadores los que están aquí en sus aulas como en el resto de nuestras escuelas yo mi respuesta sería afirmativa yo creo que sí que estamos preparados para para el cambio y para utilizar la web semántica en las aulas nuestras Juan Yo creo que en la audiencia en la que estamos yo creo que todo el mundo está preparado de hecho pues bueno es una audiencia y por el simple hecho de venir aquí pues ya son profesores o responsables de escuelas por el simple hecho de venir aquí yo creo que ya tienen este interés este interés en de cómo las tecnologías pues están ayudando a mejorar la educación a mejorar los resultados bueno a intentar reducir el esta lacra que tenemos que es el abandono escolar y el paro juvenil o sea el simple hecho de estar aquí yo creo que esta audiencia ya está ya es conversa el problema es llegar a todo a toda la comunidad educativa y a todos los futuros profesores ¿vale? entonces todavía todavía falta o sea que nos queda nos queda desgraciadamente pues mucho trabajo digo que hay buenos profesionales con vocación muy fuerte pero no el 100% y estamos muy lejos del 100% todavía de una comunidad que quiera sacarle el partido de las tecnologías en general de las comunicaciones de la web semántica sacarle el partido que se le puede sacar y yo soy una persona que creo igual como se cree en mi empresa que las tecnologías tienen que ser una herramienta pero es una herramienta muy buena que todavía tenemos que saberla explotar estamos hablando de la web semántica cuando todavía no estamos utilizando muchas otras cosas que vienen antes de la web semántica o sea estamos en un país donde por ejemplo en la difusión de libros de textos digitales pues estamos muy por detrás de otros países entonces vamos a dar el doble salto mortal hacia la web semántica pues yo creo que mucha gente lo va a dar pero todavía nos hace falta hacer algunos pasos previos para llegar a mucha gente porque menos a mí me gustaría ver menos proyectos piloto menos proyectos muy pequeños y conseguir algo realmente de calado entonces ya digo no creo aquí todo el mundo todo el mundo que estamos en esta sala yo creo que por el simple hecho de estar aquí es que tenemos este interés y queremos aplicar las tecnologías de la comunicación en la mejora de la educación pero nos hace falta llegar mucho más es una comunidad muy grande y todavía nos queda trabajo yo creo que como empresas tenemos una responsabilidad de intentar hacérselo fácil al usuario eso sí que es cierto que quizás de la misma forma que utilizamos el teléfono encendemos la luz o abrimos el grifo del agua y sale quizás tanta tecnología que hemos puesto o se ha puesto en las escuelas pues sí que ha sido a veces un poco desordenado y eso ha dificultado que gente que era pues temerosa o reacia a utilizar la tecnología pues no hayamos sido quizás hábiles en hacer eso transparente no hay sí que sí que creo que tenemos un deber de bueno pues de hacerlo todo transparente y sencillo para para llegar al 100% de los usuarios que comentaba Juan respecto de los contenidos pues hacer contenidos como citaba Ricardo que citaba radio y televisión española digitalización pues esos contenidos es caro elaborarlos entonces pues forzar a que el 100% de los profesores puedan innovar para hacer contenidos multimedia atractivos y útiles para los estudiantes lo veo un pelín más complicado la verdad Ricardo yo quizás me he explicado mal pero yo no creo que sean los los profesores los que tengan que hacerlo sino los que tienen que poner a disposición de los profesores y de la sociedad en general son los que tienen contenidos y ponerlos en formatos reutilizables que es lo que decía y después la ventaja de la web semántica es que construye las páginas dinámicamente en función del interés y las construye ya es decir que proporciona un contexto como sistema educativo como sistema educativo preparados para la web semántica o va a ser un ruido adicional que todavía nos falta por cubrir como señalaba Juan etapas y que ponernos ahora a la web semántica nos va a distraer más que adelantar yo creo que ahí dependerá de dos cosas ¿no? por una parte de la capacidad que tengan las empresas de poner productos al servicio de en este caso de de los agentes educativos que sean percibidos como útiles y sencillos de utilizar o fáciles de acceder a ellos esta es una condición y creo que la segunda condición tiene que ver mucho con lo que antes decía Juan de colaborar más entre los agentes del sistema educativo y creo que en especial que los generar dinámicas entre los profesores más de aprendizaje compartido aprendizaje entre iguales de colaboración en la generación de contenidos porque los profesores generan muchos y y de tener robustas políticas de formación del profesorado que permitan que todos entendamos para qué podemos utilizar las cosas que creo que es la condición yo 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 creo que como decía Yolanda al final si si no conseguimos que el 100% o que la gran mayoría de la comunidad educativa no utilice las herramientas que ofrece la tecnología será un fracaso nuestro porque al final la tecnología se utiliza cuando es sencilla de utilizar y cuando realmente tiene una utilidad clara al final por ejemplo cuando quizás un ejemplo obvio pero cuando llegó el email la diferencia digamos de comodidad que había entre mandar un correo un papel a mandar un email es tan grande y es tan sencillo que obviamente todo el mundo poco a poco acaba utilizando esta tecnología al final tenemos que ser capaces de ofrecer plataformas de ofrecer formatos y de ofrecer experiencias de usuarios que sean lo suficientemente sencillas y que aporten un valor claro para que la comunidad educativa los utilice y yo creo que la gente quiere utilizar tecnología en España quizás un porcentaje del profesorado del alumnado no pero yo creo que el problema sobre todo está en la barrera que todavía existe en la dificultad que todavía existe de utilizar digamos las plataformas que tenemos de hoy en día yo creo que la idea es trabajar en ese sentido y trabajar en usabilidad trabajar en productos que sean cada vez más sencillos que sean cada vez más útiles en las escuelas y que realmente aporten un valor añadido pues nos han pasado 55 minutos sin quererlo y nos da tiempo para yo creo que una pregunta a lo más dos preguntas desde el público no hay perdón que la miopía hace que todos los que estén más atrás de la segunda línea no lo veo hay alguien que haya levantado la prometo ponerme gafas el próximo día no hay nadie que que levante la que haya levantado la mano pues eso es que nos hemos explicado muy bien o era poco interesante una vez yo creo que ha sido interesantísimo y que un tema que es naciente que está lleno de todavía de incertidumbres para todos como es esta nueva transformación que se nos avecina en la web ha quedado muy claramente expuesta y también ha quedado muy claramente expuesto el impacto que va a tener en el sistema educativo yo más que saber intuyo que si hay un ámbito donde vaya a tener un desarrollo prometedor esta nueva manera de gestionar la información en la web desde luego va a ser en todo lo que está relacionado con el con el aprendizaje pues para ser puntuales levantamos la sesión agradeciendo a Ricardo a Nam a Yolanda a Juan su presencia agradeciéndoles el esfuerzo que realizan sus empresas todos los días para que nuestro sistema educativo sea un poquito mejor para poder colaborar con ustedes muchísimas gracias y dejamos en tiempo con la próxima mesa redonda gracias pues muy bien gracias